Si tu vida fuera una película, seguro sería un éxito. Un gran guión, excelente protagonista, el elenco soñado y un escenario espectacular. Sea cual sea tu historia, luce mejor aquí, en Sombrerete Zacatecas. No pierdas detalle de sus inigualables escenarios naturales. Muestra su deslumbrante arquitectura, comparte las vivencias, selfies y memorias que vivirás aquí, en el escenario ideal. El romance, la acción y la comedia, en la película de tu vida. Sombrerete El más fotogénico de los pueblos mágicos Música Música